Con el apoyo de la Gobernación del Valle y del equipo de prensa de RPTV Noticias, presentamos el siguiente panorama nacional. ¿Qué tal y mucha atención? Pues en Norte de Santander, en una operación conjunta entre las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, fueron abatidos 10 miembros pertenecientes al frente de guerra nororiental del ELN, entre ellos, al parecer, su cabecilla. Escuchemos lo que dijo el ministro de Defensa. Con esa operación Corsario 3, al desarticular una de las herramientas de guerra del frente nororiental del ELN, se está también reduciendo su capacidad para muchos frentes delictivos. Las operaciones de registro se mantienen, estamos apenas en la mitad de lo que debe inspeccionarse, se están haciendo los cotejos para las identidades de los neutralizados. Hay indicios de que podría estar allí el cabecilla, alias Danilo Picón, alias Gavino, que es el jefe de esta columna de orden público. Bueno, y así como lo dijo el ministro de Defensa, al parecer el máximo líder de este frente había sido abatido, pero las investigaciones continuarán para confirmar esta información. Desde Bogotá, informa Paula Osorio.